Yo sé que volverás cuando amanezca Aun cuando los demás ya se hayan ido La espera no ha cambiado Aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido Yo sé que volverás muy vigilante Aquí te esperaré, lo he prometido La espera sería inútil y asfixiante Si no supiera cuánto me has querido Yo sé que volverás cuando amanezca Y escucho el despertar de Ruiz, señores En medio de esta prisa cotidiana Te espero regresar y me parece Que nada destruirá nuestros amores Mientras vuelvas junto a mí Siempre a mí, cada mañana Yo sé que volverás Cuando amanezca Cuando amanezca Y escucho el despertar de Ruiz, señores En medio de esta prisa cotidiana En medio de esta prisa cotidiana Te espero regresar Y me parece que volverás Y me parece que nada destruirá Nuestros amores Mientras vuelvas junto a mí Siempre a mí, cada mañana Y me parece que hay un buen mundo clave unaatonera Yo sé que volverás Yo sé que volverás Yo sé que volverás Chac sabermatic Yo sé que volverás Y yo conseguir conmigo Gracias por ver el video.